Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo Él está aquí Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Está buscando a alguien para darle la gloria esta noche Y estoy rodeado, rodeado Y estoy rodeado de una gloria que no veo Bien, 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 bien Viando, viando y no puedo de ti escapar Estoy rodeado De una gloria que no veo Sin mirarte yo te siento Ahí está, los ángeles están aquí A mí me sé a recibir lo de Dios Estoy rodeado De una gloria que no veo Pero es real, está aquí esta noche Sin mirarte yo te siento Y cae, 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 cae No puedo detiense a mí Estoy rodeado De una gloria que no veo Ahí está el Espíritu de Cristo Sin mirarte yo te siento Está aquí esta noche Y no puedo detiense a mí Hace sus manos y recíbalo Estoy rodeado Dígalo fuerte, dígalo fuerte, dígalo fuerte A ver cómo dice Pero se te está metiendo en tu espíritu Esa gloria esta noche Pero está tocándote esta noche Esa gloria No puedo detiense a mí Eleve, eleve la voz Eleve la voz En sus manos Y usted estará siendo Cielo de esa gloria Shakata Esto está creciendo Esto está creciendo Shakata Shakata Está creciendo Está creciendo Alguien está siendo lleno esta noche Alguien está siendo tocado por el Señor esta noche Bendito Ahí está pasando algo a alguien esta noche Porque la gloria ha descendido Porque su presencia está aquí Bendito Dios Gracias Señor Gracias por estar aquí rey esta noche Yo soy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Si ya que yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de pie escapar Yo soy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Si mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento No veo, no veo, no veo, no veo Si mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento No veo, no veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No veo, no veo, no veo, no veo, si mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, te siento No veo, 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 no veo Es cierto que no puedo detenerse a ti, no puedo detenerse a ti, no puedo detenerse a ti. Aplaudan, que alguien va a ser alineado a una palabra, hoy alguien va a ser impartido, hoy alguien va a ser tocado, algo va a pasarle a alguien en este lugar esta noche. Aplaudan, porque Él está aquí. Aplaudan, me dice el Señor que al que tiene se le dará más esta noche, y al que tiene se más tendrá esta noche. Al que tiene se tendrá más, y al que busca le daré, Mahaya, y al que siembra recibirán a Saqueya. O Mahaya, hay que buscar a Jehová mientras pueda ser asado. Aplaudan, a Aplaudan, a Aplaudan. Aplaudan, a Aplaudan. Y meterte en un lugar de gloria Shatatay Busque a Jehová Mientras puedas ser asado Busque a Jehová Toda lengua confiese a Jehová Mientras puedas ser asado Toda rodilla doble ser Mientras puedas ser asado Amasata El velo se ha quebrado Entra en la presencia No venga a mirar Entra en la presencia El velo se ha quebrado Amasata Dios está buscando a alguien Que lo busque Jehová está buscando a alguien Que lo busque No alguien que le pida Jehová está buscando A una generación que le busque No que le pida El Dios que yo tengo No hay que pedirle nada Porque Él ya sabe cuál es mi necesidad Porque Él ya sabe cuál es mi necesidad ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Oma se cataya Reba cataya El sofá está anunciando Que el Dios de gloria está diciendo que viene un cambio para esta casa Entra dentro de lo profético No te quedes mirando, no te quedes afuera No te quedes observando Métete dentro del propósito de Dios Porque Dios va a reconocer el propósito No va a reconocer a los que no reconocen el propósito Shakata, Rababababaha, Nequete, Masocote, Namaha Se están preparando los ángeles para traer cosas sobrenaturales Se están preparando los ángeles para traer una nueva opción Una nueva presencia Si pensaron que habían conocido la opción Todavía no han conocido las cosas que traerá la opción La opción va a renovar todas las cosas La opción va a traer libertad La opción va a traer empoderamiento La opción va a traer una autoridad sobrenatural Oiga, en esta sintonía rápido ofrendemos En esta sintonía rápido usted no hable con nadie Porque no es momento de hablar con nadie Nasai No es momento de hablar con nadie Es momento de estar en la sintonía del espíritu Nesakai Que estoy rodeado, rodeado, rodeado Rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Es una noche para arrebatar Es una noche para correr primero Es una noche para tirarse cuando las aguas se muevan Una gloria que no veo, no veo, no veo Se van a mover las aguas, ahí me tengo que tirar Porque el ángel es que va a mover las cosas, ahí me tengo que tirar Estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Estoy rodeado, estoy rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Y sin mirarte yo te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Viene, 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 viene De una gloria que no me dejó ¡Vamos! 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 ¡Vamos esta noche! ¡Vamos! 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 Estoy volado, volado, volado De una gloria que no veo, que no veo, no veo Y sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo detener jamás Ahí está él, ahí está él, ahí está él Y no puedo detener jamás Voy a tocar un grito de alegría esta noche Prepárese Prepárese Voy a tratar de Voy a tratar de meter Hoy no se sienta nadie aquí Voy a tratar Voy a tratar de De comunicar lo que está en mi espíritu Usted no busque Biblia, nada Si tiene problema de pierna, siéntese, si no quede separado Porque es una noche de arrebatar Es una noche de correr Es una noche de meterme primero Dice Isaías, capítulo 55, versículo 6 Desde ahora voy a empezar a soltar algunas cositas Del mismo lugar espiritual Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado Y la primera palabra profética que te quiero decir Llamarle en tanto que está Lo profetizo no Llamarle en tanto Que está cercano ¿Qué entendió? Yo que usted estaría tocando el altar Si entiende que está cercano Buscar a Jehová que está cercano Deje de espabear Deje de perder el tiempo Porque Jehová ha hecho morada en esta casa Él está en esta casa Él está esta noche en este lugar Búsquelo a Él Búsquelo a Él Búsquelo a Él Búsquelo a Él Un toque de Dios Hará diferente a una persona Hay muchos que hablan de Dios Saben de Dios Pero Dios no los toca Por eso no cambian Por eso vuelven a hacer las mismas cosas Porque solamente los tocados Son mudados A otro hombre Solamente los tocados por Dios Son diferentes Busque a Jehová que está aquí Busque a Dios que está en este lugar Pero que tengo que entender De lo que tengo que hacer Para buscar a Jehová Él está llamando a sedientos esta noche Él está llamando sedientos Venir a las aguas Venir a las aguas Sedientos Las personas sedientas Tienen que venir a las aguas Tienen que tener relación Con el Creador de todas las cosas Oiga, oiga, oiga Dios va a levantar a los sedientos Profetizo que Dios va a levantar a los sedientos No, a los que se sienten Que están terminados Que han alcanzado algo Dios va a levantar a los que quieren más ¿Sabe qué iglesia? De generación en generación Usted seguirá siendo el mismo El único que puede cambiarlo Es el toque de Dios El único que te puede hacer Ser un verdadero hombre y mujer Es Dios El único que puede sacarte De la oscuridad es Dios El único que puede hacer de ti Un siervo es Dios El único que puede cambiar El ambiente donde te mueves Es Dios Oiga, 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 oiga Porque que gastas el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no es pan Escucha esto Que dice el profeta Que se repite esta noche Oírme atentamente Oígame atentamente Dice el Señor Y comer Y comer Del bien Y comer Del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Aprendan A comer de lo que sale De la boca de Dios Aprendan A comer Lo que dice Las escrituras Entonces tu alma Se deleitará Conocerás La libertad Conocerás La felicidad Conocerás El gozo Dejarás De estar triste Amargado Derrotado Alguien Alguien que quiera Comer del bien Alguien que quiera Comer de la palabra Alguien que quiera Comer de lo que Dios Está diciendo Alguien que se levante Y pase más allá De lo que piensa De lo que siente Alguien que diga Se ha terminado La religión Para mí Yo ahora me meto Con todo Con Dios Toma mi vida Para lo que Me la diste Toma mi vida Para lo que Me la diste Voy de vuelta Y comer del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Ajá Inclinar Vuestro oído Y venir a mí Oír Oír Está diciendo Oír Lo que sale De este lugar Oír Lo que sale De este lugar Y vivirá Vuestra alma Dios está queriendo Revivir un alma Dios está queriendo Revivir a alguien Dios está queriendo Levantar a alguien Dios está queriendo Ser en alguien Ser en alguien Ser en alguien Viene un tiempo nuevo Para alguien Viene un tiempo nuevo Para alguien Viene un tiempo nuevo Para alguien Te estoy diciéndole que es él Que Dios está diciendo Lo que quiera hacer contigo Porque la profecía Está diciendo Dios lo que va a hacer Contigo Iglesia Dios va a hacer Contigo esto Dios está queriendo Que las almas De esta iglesia Vivan Dios está queriendo Que la gente Que las almas De esta casa Entiendan Lo que Dios Está queriendo hacer Decir al que está A tu lado Y vivirá vuestra alma Y vivirá vuestra alma Más fuerte Y vivirá vuestra alma Oír a Jehová Oír su palabra Poner por obra su palabra Y vivirá vuestra alma Sabe lo que es vivir el alma Tendrá libertad La copa estará rebosante La saca La saca Usted disfruterá de la vida Usted encontrará la vida Usted estará agradecido Por estar acá No sufrirá Viviendo a la casa De Jehová Si lo va a aplaudir Hágalo fuerte Esta noche Estoy levantando a alguien Esta noche Estoy liberando un alma Esta noche Estoy llenando la copa La copa de alguien La copa de alguien Ciertamente Jehová Está en este lugar Porque me dice el Señor Que hay muchos de ustedes Que ni saben Que Jehová Está en este lugar Jacó no sabía Que Jehová Estaba con él Y dijo ciertamente Que Jehová Estaba en este lugar Si Jehová Está en este lugar Porque él lo ha prometido Porque ha dicho Que es cabeza De la iglesia Por tanto Jesucristo Está en este lugar Y lo que Dios dice Está aconteciendo Hay alguien Que se está levantando Hay alguien Que está siendo libre En el alma Hay alguien Que el alma Está empezando a vivir Oh Mahá No me había dado cuenta Amasá No había conocido esto Ahora tu pecho Se va a acelerar Ahora vas a sentir Que tu pecho Te va a explotar Y sales para afuera Dios está liberando Tu alma Dios está dándote vida Sacatabababajá Dios está poniendo vida Porque tu alma vivirá Nasamahaycatar Algunos se preguntan ¿Por qué Dios le habla Siempre a alguien? Porque buscan a Dios Porque Dios no le va a hablar A alguien que no busca Dios no le va a hablar A alguien que está En cualquiera Dios no le va a hablar A alguien que está En crítica Y en murmuración Dios le va a hablar A alguien que tiembla Su palabra Pero me dice el Señor Pero me dice el Señor Que le diga Leca soy Los que gocen mi palabra Los que gocen mi palabra Es que tu alma Que tu alma viva Acá si lo va a aplaudir A lo fuerte Acá si lo va a aplaudir A lo fuerte Pero hay otra promesa Mucho más grande Mucho más grande Que tu alma viva Hay una promesa Porque Dios es un Dios De cosas grandes Dios no es un Dios De una persona Te voy a profetizar Dios es un Dios De cuarta generación Dios es un Dios De cuatro generaciones Si Dios te toca a ti Va a toque a la cuarta generación Si Dios restaura tu alma Va a haber libertad de almas Hasta la cuarta generación Esta noche profética Dios dice Vengo a liberar tu alma Si Dios es mi palabra Te voy a mostrar Un mundo espiritual diferente Porque Mahay Porque la unción Que viene sobre esta casa Es pesada Porque la unción Que viene sobre este lugar Es pesado Acá, acá Y vivirá vuestra alma Y vivirá vuestra alma Ya no habrá muerte del alma Ya no habrá muerte de alma Ya no habrá más control de la muerte En mi alma Muerte ¿Dónde está tu aguijón? Garganta Sepulcro ¿Dónde está tu garganta? ¿Dónde está tu garganta? No habrá aguijón No habrá aguijón Que pueda empinchar tu alma Solamente lo que va a meterse en tu alma Es la palabra de Dios Alguien Alguien le estoy levantando esta noche Alguien voy a ungir esta noche Alguien voy a trastornar esta noche Algún tocado que va a ser diferente esta noche Alguien Alguien le voy a poner mi presencia Alguien va a ser dependiente de mi presencia Alguien me dirá Si tú no vienes conmigo Yo no iré a ningún lado Alguien será dependiente Será adicto de mi presencia Necesitará mi presencia día y noche Y yo te la voy a dar Dice el Señor No solo te la voy a dar Te la voy a hacer sentir Porque la unción que viene para esta casa En estos días Van a sentir mi presencia Los que oyen mi palabra Los que ponen por obra mi palabra Los que aman la santidad Van a sentir mi presencia Van a ver que hay un Dios verdadero Van a ver que hay un Dios glorioso Acatana secata El mambo profético está caciendo Me dice el Señor que le diga Que aún lo más fuerte no se lo ha dicho a usted No podré ayudar A los que pisan mi palabra No podré ayudar A los que ignoran mi palabra No los podré ayudar Pero si se vuelven de todo corazón a Jehová Jehová se volverá sobre ustedes Esta es la noche de la misericordia gratuita Esta es la noche de que si alguien Se ha equivocado y se vuelve de todo corazón a Jehová Él se volverá contigo Manacaya Monoseketai El Dios de Gloria está haciendo cosas tremendo Esta noche Pero voy a decirte Lo que le va a ocurrir a tu descendencia Te voy a decir que si oyes la voz de Dios Lo que va a ocurrirle a tu descendencia Si tú oyes la voz de Dios Si tú cumples la voz de Dios Que es su palabra Y no vives a tu manera Haciendo de tu vida lo que se te ocurre Porque Dios no está con los que viven Como se le ocurre No Los que viven como se le ocurre No pueden agradar a Dios O vives con Dios O vives con el pecado O adoras a Dios O adoras al mundo O estás con el diablo O estás con Dios No hay un punto intermedio Pero aunque te hayas equivocado Años atrás Yo voy a decirte algo Aunque te hayas equivocado Años atrás Y hayas lastimado tu descendencia Emanasai En la noche donde hay misericordia gratuita Dios se olvidará Dios se olvidará de lo que hiciste Dios se olvidará De los errores que cometiste Dios se olvidará Si te arrepientes de todo corazón a Jehová Él se olvidará Y será Tiempo de jubileo Años de perdón para tu descendencia Años de perdón para tu descendencia Pero te voy a decir algo fuerte ¿Quiere oírlo? ¿Quiere saber lo que le va a pasar a sus hijos? ¿Quiere saber lo que le va a pasar a sus nietos? Si usted empieza a oír la palabra de Dios Haga algo como la gente esta noche Haga algo de verdad esta noche Haga algo y si usted no tiene hijos Haga algo por los hijos que van a venir ¿Sabe por qué la gente de generación en generación Toma costumbres malas de los padres O de los De los quien seas Porque Los que están enfermos en el alma Engendran gente enferma Voy de vuelta Los que están enfermos en el alma Le pasan enfermedades almáticas a su familia Porque están enfermos en el alma ¿Entiendes? Pero los verdaderos siervos de Dios Van a engendrar siervos Los verdaderos siervos de Dios Engendran siervos ¿Sabe por qué? Porque le pasan cosas positivas Por el alma a su descendencia Inclinar vuestro oído Y venir a mí Inclinar vuestro oído No hace falta Me dice el Señor Muchos inclinan el oído Pero nunca vienen a mí Voy de vuelta Muchos inclinan el oído Pero nunca vienen a mí ¿Y sabe dónde está Él? Aquí Él está conmigo Usted puede leer mucha Biblia Pero si usted no se sujeta A lo que yo le digo Usted lo está haciendo a Jehová El que tenga oído Oiga lo que dice el Espíritu esta noche Oír Y vivirá vuestra alma Y aquí lo fuerte A los que oyen Y van delante de Él Y Dios me dice Que le diga Porque esto va a pasar Es lo que le voy a soltar ahora Es algo tremendo Es algo que Me hace vivir confiado en la vida ¿Sabe qué persona vive insegura La vida La que no ha conocido a Dios Que hoy su vida es Su propia fuerza Su propio pensamiento Su propio ego Yo antes de subir aquí Tenía un versiculito sueltito Porque eso es lo hermoso de Dios Y Dios me dijo Quiero hablarles Con una promesa fuerte Porque esta promesa Te está avisando A lo que algunos entrarán Y otros quedarán afuera Por no buscar a Jehová Y acá no importa la edad Acá no importa Si sabes leer Pero no sabes leer Si sabes escribir No sabes escribir Acá no importa tu pasado Ni los años que tengas En la iglesia Y si hayas matado Violado Te hayan violado Acá no importa nada de eso Porque una persona sin Cristo Puede ser lo peor Dios te pagará Conforme a tu corazón A mi libro Por cuanto no quieres nada Solo quieres almas No solo te voy a dar almas Te voy a empezar a prosperar A partir del año que viene Vas a agarrar todos esos negocios Que tantos años esperaste Porque tu oración no es La plata Tu oración son las almas Pero dice el Señor Señor yo te voy a prosperar Y te voy a prosperar Con almas también Manajai Se va a multiplicar tu red Se va a multiplicar tu red Por cuanto no adulteraste Lo que salió del púlpito Ni una palabra adulteraste De lo que salió del púlpito Se va a multiplicar 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 Y esta noche en tu sueño Y esta noche en tu sueño La multiplicar La multiplicación La multiplicación Les viene Pacto Pacto Escucha esto Pacto Eterno Y haré con vosotros Pacto eterno Lo eterno nunca se quiebra Lo eterno es hasta el final Quiere decir que si tu oces la voz de Dios Y cumples la palabra El Señor te dice que hasta el final No solo te va a bendecir en ti Si a todos los que saldrán de ti Si lo va a pedir Y dice Las misericordias firmes a David Uno lo agarró David fue un criminal Mandó a matar a una persona inocente Pero Dios hizo misericordia Le dijo a Solomón Nunca conocí un hombre tan recto Tan íntegro Que anduvo tan rectamente Delante mío Dios me dice Que no importa lo que fuiste a ser Que lo que hoy vale Bajo la misericordia Lo que harás de ahora para adelante Cuanto dice Gloria a Dios Termino Termino, 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 termino Él está aquí Este es el momento donde alguien tiene que Correr Cuando suelte esto Alguien tiene que agarrar Porque a partir de este domingo Está la unción que va a caer en esta casa Porque la unción es La manifestación Del reino que se acerca Sobre un lugar para cumplir algo Que está determinado Que está determinado Escuche lo que va a pasar Aquí nos ha caído algo que no se Aquí nos ha caído alguien que alguien Despreció Que alguien descuida Porque Dios no está con los que descuidan Su presencia Sino Dios está con los que cuidan Su presencia Y algo cayó acá Por cuidar Por cuidar su presencia Por eso Dios está poniendo Hay un remolino en la congregación Está pasando una zaranda Dios Está viniendo mucha gente Pero a la vez está haciendo una transición Alguien que entienda esto que voy a hacer Parte de Dios Llegará un día que Gente de esta casa Escuche lo que voy a decir No tendrá que evangelizar Tendrán que caminar solamente Pero no para los que no obedecen Para los que están en cualquiera No, es para los que obedecen Para los que vivieron bajo su palabra Para caminar La gente va a decir ¿Qué tienes? Porque llega el tiempo Para Argentina Llega el tiempo espiritual Para Argentina Que Dios va a levantar A hombres Dentro de las congregaciones Que van a caminar Pero va a brillar su presencia A los que han pagado precio A los que han caminado Cuando les cerraban las puertas A los que han seguido Cuando los criticaban Cuando los murmuraban Cuando los echaban A esos voy a poner mi presencia Como la sombra de perro Mi sombra Estará en esos La revolución La revolución de esta casa Será el movimiento de jóvenes La revolución de esta casa Será el movimiento de jóvenes Se levantan Jóvenes revolucionarios Se levantan Jóvenes revolucionarios Y esos contagiarán A los que están Sentados en los asientos A los que ponen excusas A esos van a contagiar A Mahay Porque esos no piensan Porque esos dicen Si Jehová Y salen Deja salir a los jóvenes Para que crezcan Deja salir a los jóvenes Para que crezcan Todavía no solté la profecía Ahora la suelten Nakasokenai Namakaya Ikanasokerebekeya Deja salir a los jóvenes Porro Deja salir a los jóvenes Hijos Deja salir a los jóvenes Deja salir a los jóvenes La suela Bambay Esos La suela Es la última vez que le voy a hablar, dice el Señor. Vengan conmigo ahora está. Ustedes están atados, espalda. Yo veo una caja negra donde están metidos y atados. Una persona que nunca los perdonó. Nunca, no sé quién, pero no es muy lejana. Y juró que no iba a parar hasta verlos separados. Cuando pelean por estupideces, cada uno va a su lado y dice, ¿Por qué hemos peleado por esto? Y cada vez que pactan para separarse, se extrañan. El gran problema es que no entendieron, que yo lo llamé. Si hubiesen entendido, tú tienes que perdonar más de dos personas en tu corazón. Si no, no serás libre. Dios tiene propósitos grandes con ustedes. Pero estás escuchando a gente que no tienes que oír. Te están taladrando la cabeza. Precisamente estás escuchando voz de gente que no tienes que oír. Te quiere sacar de este lugar a esa mujer. Escuches. Quiero hacer dos tremendos evangelistas. Hazte cargo, mujer. Basta ya. Basta ya. Basta ya, dice Dios. Basta ya. Te he dado todo lo que pediste. ¿Cuánto pediste te lo he dado? Ahora empiezo a reclamar yo, dice el Señor. Y de mí no te puedes escapar, mujer. Tus ovarios están sanos, no tienes nada. Hazte cargo. Hazte cargo. Basta ya. Basta ya. Empieza a correr. Porque te voy a mostrar cosas. Por eso el diablo te hizo la vida imposible. No. Escucha. Voy a decir algo fuerte a los dos. No sé por qué Dios me dice esto. Deja madre y madre. Y de hacer una nación grande. ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto? 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 Cuatro años. Vas a ver cosas con tus ojos. El amor no se compra con dinero. Y el dinero, mírame, no es la felicidad. Te falta Jehová. Te falta Dios, por eso estás vacío. Dios te está llamando a cenarte de él. Dame un bisete que tengas en tu saco. Vámonos de mil. No veo. No veo. Que no veo, no veo, no veo Sin mirarte solo es tiempo, es tiempo, es tiempo No puedo de pie jamás ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy rodeado, rodeado, rodeado Una gloria que no veo, no veo Ahí está Dios Viene, viene la profecía final, viene la profecía final ¡Viene, viene, 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 viene Estoy rodeado, rodeado ¡Vamos! Una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento Oiga, oiga Ya termino Ponga su mano en su cabeza Venga temprano este domingo, ocupan los primeros lugares ¿Vale? Porque hasta esa columna El domingo va a quemar Oiga, 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 oiga Acá nadie guarda asiento a nadie Si quiere temprano venga a las dos de la tarde, venga a la una Vaya a votar temprano para estar en la casa de Jehová El diablo te va a querer comprar Te va a querer sacar el domingo por unos pesos para que sea fiscal Yo no me vendo Yo no me vendo En la casa de Jehová voy a estar Rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Oiga Empieza a caminar por donde puede caminar así en el lugar Camina así Caminen, ustedes no porque están cantando Caminen Caminen Porque te voy a profetizar Camina porque te voy a profetizar Es lo que viene para aquí Es lo que viene para todo el ministerio Vida en Jesús Camine Camina porque te voy a profetizar Camina O vas caminando por la calle adorando al Señor Vas caminando por la calle adorando al Señor Estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo Oiga Mire lo que dice el Señor He aquí Escuche Escuche, no cante Escuche la profecía Esto va a pasar Si oye la voz de Dios Dice el Señor Y aquí Llamarás a gente que no conociste Llamarás a gente que no conociste Pero hoy cambió la unción Hoy está siendo mudado ¿Sabe por qué? Y gente que no te conocieron Correrán a ti por causa de Jehová Camina porque la gente correrá a ti por causa de Jehová Créelo 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 Vienen esos días que la gente vendrá a ti por causa de Dios De la gloria antes de irse si le cree a Dios Correrán a ti por causa de Jehová Correrán a ti por causa de Jehová No es muy importante que la gente vendrá a ti por causa de Jehová No es muy importante que la gente vendrá a ti por causa de Jehová La unción que viene Correrán a ti por causa de Jehová No veo, no veo, no veo Sin mirarte soy ¡Candista Dios! ¡Candista Dios! ¡Candista Dios! ¡Lo que viene es Sobrenatura! ¡Estoy rodeado! ¡Uuuh! ¡Una gloria que no veo! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más Bendiga esta casa, bendiga este altar donde está el rey de gloria, bendiga la palabra de esta casa, bendiga la presencia, usted es un privilegiado por esta presencia. Estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo, sin mirarte yo te siento, bendito Dios. Agarra la mano de su hermano, escuche. Si usted viera la cantidad de ángeles que hay acá ahora. Yo no digo estupideces. Mi espíritu reconoce a los ángeles. Mi carne no reconoce a Dios. Yo sé cuándo está lo agregado de Dios. Usted no sabe la intención de Dios sobre esta casa, es tremenda. Dios quiere avivar a cada una de las personas de este lugar. Qué cosa hermosa cuando alguien se aviva. Cuando alguien es tocado por Dios, no tiene tiempo a la estupidez y a la pavada. Algo más voy a decir que me dice el Señor. Yo no vuelvo atrás. Cuando yo cierro la puerta, no la abro más. Y cuando yo abro la puerta, nadie la cierra. Aplaudad al Señor esta noche. Me voy de esta casa bajo una nueva unción. Bajo una palabra profética que le afecta hasta mi cuarta generación. Me voy con mi alma libre. Mi alma restaurada. Bendiga a Jehová en este lugar. Bendiga esta casa. Bendiga esta casa. Bendiga esta iglesia. Bendiga este lugar. Ame este lugar. Eche raíces. Enseñele a sus hijos. Que aquí usted fue bendecido. Bendiga este lugar. 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 Una gloria que no veo Sin mirarte yo te siento Y no puedo de diez jamás